Se viene en dos el Deportivo, se viene Borges y Amoroso. Cantera toca al medio, venía para Telechea. Ganaba la pelota Cotuño, se viene Cotuño, el toque al medio para Darias. ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Maldonado, Eduardo Darias el segundo, el Depor gana. Dos a uno frente a Lyon, Darias el gol. Ha hecho un buen partido, ha hecho una buena temporada Darias también. Muchas veces finalizando la jugada sobre la izquierda, ya había pasado en el comienzo del segundo tiempo un remate caído abajo, al mismo palo donde fue en esta instancia. La diferencia es que el remate lo hace en una posición mucho más central y la potencia que trae lo hace mucho más difícil para el arquero. Ahí está de vuelta, todo el borde interno del pie derecho, lejos del alcance del arquero, para que Deportivo Maldonado se ponga una vez más en ventaja dos a uno. Y con un jugador más, había salido mejor en el segundo tiempo. Muy buena definición, ¿eh? Del número 11 para poner al equipo de Paladino Río. 18 goles a favor tiene...